En una clara muestra de recuperación de la confianza que en materia de seguridad registra Michoacán, la noche de este miércoles fue inaugurado en el centro de Morelia el Hotel José María. ¿Estás listo? ¿Listos? Llegan el exposito. Piendose mis cámaras. Una, dos, tres. Muy bien. Con ocho habitaciones en un estilo vintage, este hotel ubicado en la calle Santiago Tapia, número 688, esquina con la avenida Guadalupe Victoria, es una nueva opción para los visitantes a la capital michoacana. Nuestra tarifa RAC anda entre los $1,300 y $1,400 pesos. Estamos ofertando ahorita por el momento únicamente el servicio de hospedaje. Dentro de poco, unos ocho días aproximadamente, esperemos también contar ya con el servicio de desayuno, que debe de ir incluido en la habitación. La idea del proyecto se originó hace más de un año, pero logró cristalizarse seis meses después, cuando comenzaron las adecuaciones a la casa de finales del siglo XIX, para tratar de conservar lo propio de la casona, todo con vigilancia y respaldo del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.